Todo empezó a finales del 74, jugaba en la sala y escuché gritos en el cuarto De pronto, subí las escaleras sin hacer ruido para que nadie lo supiera Pero esa vez todo mi esfuerzo fue en vano, mi padre salió furioso y sujetó mi mano Él tenía empuñado un pañuelo ensangrentado y yo ni lo al fin pregunté ¿Qué está pasando? Enseguida dijo, nada hijo, solo hablamos Aún no debes saber los que los grandes pasamos Para mí fue la respuesta más convincente, parecía que no quería perturbar mi mente Al otro día al desayunar vi algo diferente, mi madre esquivaba a mirarme fijamente Buscando una explicación donde de repente, que tenía moletones en los ojos y en la frente Yo no pude contenerme y le pregunté, ¿qué pasó mamá? ¿Te volviste a caer? Lo recuerdo como si hubiese sido ayer Le dije, no llores más, mami todo va a estar bien Ya no quiero verte así, ya no eres tan feliz Dejame llorar por ti, quiero verte sonreír una vez más Ese mismo año, en época de Navidad, experimenté lo que frustró mi felicidad Escuché los gritos nuevamente y recordé aquellas marcas de mi madre en su frente Lloraba fuertemente y me di la vuelta Durante unos minutos estuve frente a su puerta preguntándome a mí mismo ¿Qué pasa ahí dentro? Mami llora, será que papi está muy enfermo Pero la curiosidad me invitó a entrar y aquello que vi nunca lo podré olvidar Mi padre estaba golpeando a aquella mujer Me abrazó con besos cada amanecer Por favor no me lastimes, ya no más Ella decía por mi hijo, te lo pido, ten piedad Y él parecía no escucharla Mientras más ella gritaba, más la maltrataba Ya no quiero verte así Ya no eres tan feliz Déjame llorar por ti Quiero verte sonreír una vez más Lo que quiero dejar dicho señoría Es que estoy aquí, pues hice lo que mi padre hacía Sí, la historia se repitió Al igual que mi madre, mi esposa también murió Es verdad, me declaro culpable Yo continué la historia que comenzó mi padre Maltraté a mi mujer hasta acabar con su vida Se apoderaron de mí el alcohol, los celos, la envidia Hoy mi hijo está aquí Él es el único testigo Como antes yo también lo fui Y temo que esto se vuelva a repetir Hijo, prométeme que no va a ser así Que vas a valorar a tu esposa Y tendrás a tu familia como la mejor de las cosas Que no seguirás el ejemplo de tu padre Que por ignorante hoy es culpable Yo no quiero verte así Ya no eres tan feliz Déjame llorar por ti Quiero verte sonreír una vez más Es tiempo de parar la violencia contra la mujer Si Jesús está en tu casa Todo será diferente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!